Es que wey, esto es lo que vivimos cada día que salimos de novios De familia De novio, ándale Oye, es que a mí sí me gustan chacalones Le digo, wey, soy bien tóxico, celoso, posesivo Me encantan, o sea, piensan que se los digo de broma, pero no O sea, es real, o sea, sí soy así Celoso, tóxico, posesivo Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y conmigo está Richi Pelón El chacal de México, dices tú Tu chacalón favorito, tu chacalón de confianza Richi, qué nervios, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues vamos a ver qué pasa, vamos a disfrutar el día Vamos a ver la reacción de la gente, a ver qué opinan, cómo nos ven Y pues a ver qué tan, qué tan bien nos va en esta grabación Qué tan abierta es la gente 2021 En este año no, creo no haber hecho experimento Richi es amigo mío que conocí en redes y es hetero Entonces eso está padre porque le da un plus para que los heteros vean Qué difícil es sentirse perseguido y así de que todo el tiempo la gente te ve ¿Tienes nervios de esas reacciones? Sí, 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 por supuesto Cuando has tenido novias, pues nadie dice como Vean a los heteros que van ahí, nunca No, no, pero pues cuando eres hombre con hombre, mujer con mujer O así es muy diferente Entonces, pues gran reto, gracias por aceptarlo Y pues démosle, te late Vamos, dale, 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 con todo Pues comenzamos ¿Estás listo para darme la mano? Esa es la primera pregunta Voy a tratar, voy a tratar Oye, ¿pero de amigos o de novios? Pues la idea es que seas mi novio, güey Cruzadito, dedos cruzados De dedos cruzados Aquí está, el gran poder, dices tú Han de pensar, se está comiendo a ese chavito bien bonito Así de, que tantas cosas le hará, ¿no? Ajá Así como venimos de compras, como venimos a... A dominguear Ajá Es como si viniéramos de un domingo de... De familia De novio Ándale Es que, güey, esto es lo que vivimos cada día que salimos de novios Este es el gran reto, güey Pues, para mí es poco común Realmente para mí es muy poco común Digo, regularmente mi trabajo y mis actividades no me... No me hacen salir Entonces sí es como bien raro para mí ¿Está costando el trabajo darme la mano en público? No, la verdad es que tienes una mano bastante femenina Ajá Es que están bien chiquitas mis manos No, lo que pasa es que yo estoy muy grande No, pero yo también estoy bien chiquito, güey Mira, la gente que está comiendo del lado derecho ¿Le estará pagando? Sí, seguro Yo creo que esa es la primera impresión de... Seguro le paga, o sea, seguro Chacalón, pelón, tatuado, mamado Lo está patrocinando, lo está patrocinando todo Y sí, la verdad es que sí me está pagando todo Pues mira, a mí sí me han tocado así... Grandes y atazos De que la gente siempre... ¿Viste esto de chicas? No, no, bien Así fue, así como... ¿Qué pedo? Ya ves, es que sí es impactante, güey Y es difícil, pero después vas normalizando, güey Vas normalizando que la gente te vea culero Y está bien mierda Pues la verdad es que no tendrían por qué verte O sea, independientemente de que yo no estoy O no pertenezco a la comunidad No tendrían por qué verte O sea, yo veo a la gente así normal Como tú, como personas, ¿no? O sea, si es tu güey, pues está chido, ¿no? ¿A mí qué? Aparte no saben que, güey No saben ellos que somos amigos Podríamos venir de la mano y no debería quitar nada Porque no estamos... Ni siquiera darnos un beso Ni una gran muestra de afecto No, no, no O sea, normal Vamos caminando O sea, vamos para el zócalo A ver qué rollo Y, o sea, como que voltean Pero que, o sea, es el morbo lo que los hace voltear Pero, o sea, inmediatamente quitan la vista ¿Esperamos o nos pasamos? Yo creo que nos pasamos, ¿no? Vamos bien, vamos bien Nat viene bien Ay, me encantan las miradas, güey Pues imagínate que viniera de chava de draga Es peor todavía Te dije que te trajeras Sí se siente bastante Sí se siente bastante ¿Te lo está sudando? Sí, sí se siente un buen O sea, yo voy en la calle normal Por ejemplo, yo salgo con mi niña o con mi hija a la calle, a la plaza Y la observa, ¿no? Porque evidentemente es muy chiquita Y dice Ok ¿Qué pedo? ¿No? ¿Se la robó o qué? Aparte mi hija es güerita Entonces Pues yo negrito Y ella güerita Pues ya desde ahí No hace macho No Pero ahorita que, por ejemplo, vamos de la mano Es así como La gente no soporta La gente Sí La cara de esa chava es lo bien caldo Te lo dije, güey Tienes que tener muchos huevos Cuando eres gay Y primeras veces De salir con tu vato De la mano, güey Ya ni siquiera digas un beso O sea, ¿sí es complicado? Muy complicado, güey Todo el tiempo te observa la gente Todo el tiempo te malmiran, güey O sea, no toda la gente Sí, 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 ¿no? Pero sí sucede como aquí Que es como un lugar público Y eso que la Ciudad de México Es un lugar seguro Entre comillas El centro sí O sea, es como bien vigilado, ¿no? O sea, nadie te va a llegar a agredir Exacto Pero obviamente Si te vas a un pueblo, güey Está mal cabrón Sí Como esas chicas Se quedan así ¿De qué pedo? Pues si quieres hacemos una pausa Para ir comentando Yo creo que es un buen lugar Si quieres estamos ahí Listo Pues bueno Hicimos un pequeño descanso ¿Cómo vas? En esta mitad de ida de Madero ¿Cómo te sentís? Nervioso Mucho, 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 mucho Mucho, muy nervioso La gente voltea Algunos en sorpresa Otros así como en No sé si en mal vibra O qué rollo Está bien, está bien Pero sí, sí voltean Y no está cool O sea, si voltean de buena vibra Bien Y si no, pues mal Es que la gente se sorprende demasiado Y lo que yo digo O sea, ni siquiera Vamos haciendo Demostrando un afecto Porque no hay nada Yo sí te quería, güey Ah, sí, a ver Yo sí te quiero besar Dice Así con amor El agarrarte la mano Ah, no, pero eso no es un beso, güey Eso no es un beso Si fuera un beso Eso ya sería O sea, imagínate que nos vieran dándonos un beso Ahorita ya adelante No, no es cierto ¿Y yo qué? Cargo así de enamorado En la plancha del zócalo En Luna de Miel Es la segunda parte de Conquistando a tu Chacal Conquistando a tu Chacal Segunda parte ¿Te empezó a sudar la mano? Muy cabrón Muy cabrón Demasiado Es que la gente voltea O sea, regularmente yo paso desapercibido Si acaso así Ah, está muy grande Pero ahora Ajá Pero ahora es así como Está muy grande Viene con su pareja Es gay O sea Y nada de lo que piensan es cierto Ajá La combinación de todo De todo De todo De todo Sí, sí me puse nervioso Sí te vi Sí empezó a sudar la mano Y yo, ¿qué pasa aquí? Yo para mí ya lo tengo muy masticado ese tema Espera que están grabando Hola Ajá Las chinitas Las chinitas nunca se enteraron que estábamos grabando No Les valió Les valió ver Pues démosle Yo me voy a poner mi curva de bocas Y pues a seguirlo dando todo, hermanas Perdón, es que estamos discutiendo Y no me dejo Él así de que a huevo quiere que se haga como él dice Ya, vámonos Soy una mujer muy dominante Ya, él ya está muy dispuesta a darme la mano Este ya fue un gran cambio, hermana Ten cuidado, Nat Te van a pegar, Nat No, Nat Tienes que ir enfrente de nosotros a huevo Ya ves, te lo dije Ya ves, te lo dije Fingé como que me adquieres, güey Hay más gente que va a darme Fingete y agárrame de la cintura ¿Cómo te voy a agarrar? Sí, puedes agarrarme de la cintura Esperen, yo voy a adelantarme Para tomar más panorama Tú date Es que es lo que ya le dije Pero tú te aferras a que a huevo es como tú dices Ay, la gran fiesta ¿Ya ves? Se les advirtió El gran choque con la señora Casi le reviento la columna a la señora Yo creo que nos paramos un poquito para que ella camine Ay, es que me preocupa, Nat De verdad Tú dale No tenemos opción Vamos a buscar a la Dani ¿Quién es Dani? Ay, la gente La gente se está volteando otra vez Ya, ya nos empezaron a voltear a ver Ahora más Ahora más Pero nos vienen volteando a ver de frente Pues... ¿Cómo estás, novio mío? ¿Cómo estás? Oye, pasamos a una tienda de tacones Todos son iguales ¿No todos son iguales? Todos son iguales Yo no sabes de tacones ¿Qué? Ya ves, no mames Yo estoy sufriendo ahora por Nat Me aprieta de la mano Es que va a chocar, güey Amigos, estoy lleno que no me ven la cámara Pongo la espalda dura Ahí está bien, no Te van a atropellar Ya ves, la van a atropellar ahorita Y va a valer verga Ya me saltó de la mano Es que los cruces es otra cosa ¿Qué? Espérate que voltee la cámara Este video va a terminar en pleito, amigas Mi novio Idiota ¿Qué? ¿Me lo pasaron? ¿Ah, me lo pasaron? Ah, sorry Ah, me lo pasaron No iban a pasar No se le diste la otra Eso natural, güey Así abrazo yo Ya ves, yo sufrí mucho con Nat Porque... Venía de eso, sí La gran toma ¿La anda por allá, güey? ¿La anda por allá? No, Nat Yo creo que vete por atrás Vete por atrás Sí, dale ¿Está en gran angular? Sí Ah, ok Anda grabando Si quieres Espérate más Aléjate más de nosotros Aléjate más Anda grabando los edificios Anda grabando los edificios Ajá, nosotros del gran experimento de los edificios ¿Qué sientes que ahora la gente debe pensar? No, fíjate que... Sí, sí, güey Me siento más natural, más relajado, güey ¿Ya se te pasó el pedo? Ya ¿Ya ahora sí? Ahora voy caminando normal A huevo Normal, así relajadito Ya me valió, ya dice Sí, ya ¿Valteó como si me pegaras así hacia abajo? Sumisa ¿Así? Así me gustan Sumisa Sumisa Bueno, güey Porque la gente no sabe es que realmente, o sea Soy posesivo, celoso Manipulado Tóxico Sí, 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 sí ¿Se te ve? Sentido, güey O sea, cuando se los digo en los lives Por cierto, síganme Richi Pelón en todas mis redes Facebook, Instagram TikTok, Twitter Acabo de abrir mi Twitter, güey Y este... Oye, es que a mí sí me gustan chacalones Le digo, güey Soy bien tóxico Celoso Posesivo Me encantan O sea, piensan que se los digo de broma Pero no O sea, es real O sea, sí soy así Celoso Tóxico Posesivo Queremos que nos traten mal ¿Sí? ¿Sí? Sí Y les contestas así de Buen pedo Así O sea, como que ya la gente no les gusta que les contestes así de ¿Qué onda? ¿Cómo estás? O sea, es Dime algo chacalón Dime algo chacalón Creemos que seas guarro Sí A mí me pone muy mal eso Mándame un saludo chacalón Dice A mí nunca vas a mandar un saludo chacalón Así me conociste cuando te dije mi momento Ay, chacalón para que te cuide Sí, es cierto Dije, claro que sí, sí quiero Ay, se antoja Se antoja para que sí No abraza a mi idiota El señor de ropa El señor de ropa En la humanidad Ya nadie se va a reproducir El señor de ropa estaba insoportable Sí, sí lo vi Gente Sí, en el crucero ¿Hemos llegado a la Alameda? Sí Me gustó Me sentí más relajado Hubo más interacción con la gente ¿Crees? Yo ya decidí en la última parte Dije, ya no veo a ver a nadie Ya así normal, caminando Ya me relajé Chido Sí se siente muchísimo más No está bien si lo hacen en mala onda Está chido Si lo hacen como Ah, mira, se ven bien, ¿no? Ah, mira, qué buena onda O, ah, se están divirtiéndose, ¿no? Pero mal también, por ejemplo Un señor ahí en el semáforo O sea, súper malvibroso Sí, el rojo Ajá Señor, si nos está viendo su video No está malvibroso O sea, estamos en el siglo XXI Viva, viva y deja vivir Sí, sí, sí Entonces, me gustó más la última parte Más relajado Fue más natural Así de, vamos de compras Un día al centro ya Ajá ¿Qué leo? Pues decía la gente hetero Que malmira, güey O sea, como el señor Que lo hacen en la vida, güey Pero lo hacen en otras partes de la ciudad No, aquí está tranquilo Pero ustedes, si esto pasara en otro lugar Más feo Está muy cabrón Sí, definitivamente Yo siempre lo he dicho Y en mis lives los he dicho O sea, a mí me encantan las viejas Evidentemente Pero no me importa Si tú eres rosa, blanco, verde, negro, morado El punto es Quiere y deja querer a la gente O sea, eso es lo más importante No importa de dónde sea Si te gustan los perros, los gatos Las víboras No importa Quiere y deja querer a la gente Todos merecen a alguien Y todos tienen a alguien que los quiera Y a quién querer Richie, gracias ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿A qué te dedicas? Yo soy nutriólogo Y entrenador personal Me pueden encontrar en todas mis redes Twitter, Instagram Facebook En TikTok En todas aparezco como Richie Pelón Ahí búsquenme Síganme Vean mis videos Y apoyen también el segmento de la salud Ok, pues ya están No se les olvide también De seguirme a mí Suscribirse a este canal Si quieren ver más videos Comentar Y pues gracias por ser mi Gracias por ser mi novio Por un día ¡Qué fuerte! Ya me enamoré, hermanas Ya me siento querida Dice Me siento protegida Chacalón pa' que te cuide Cuídense mucho Y vayan a TikTok Y a Instagram Y todo eso Les mandamos un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye